Buenos días a toda la República Dominicana, aquí se inicia el despertador a través de Colorvisión y los medios informativos del grupo SIN. Hoy es viernes, viernes 30 de agosto, o sea que hoy va a haber mucho tapón en la calle, mucho más, porque hoy es fin de semana con salario, cobrado la gente, porque cierre de quincena, 30 del mes de agosto y entonces viernes coincide ahí, entonces se ve que va a haber más meneo de la cuenta, así que prepárense porque la calle va a estar más activa por la circulación de dinero más allá de lo regular. Pero aparte de eso, tomar en cuenta que el gobernador, bueno el gobernador no, el Banco Central, el Banco Central informó ayer de la decisión de la Junta Monetaria de reducir 25 puntos básicos a la tasa de política monetaria, que baja de 7% a 6.75, no es mucho eso, pero sí es una señal del inicio de un desmonte de tasas de interés, lo cual va a implicar una reducción ligera del costo del dinero y de las tasas de interés de los bancos por los préstamos que cobran. Hay que recordar que la tasa de política monetaria antes de la pandemia estaba en 4.5%, durante la pandemia fue reducida escalonadamente hasta 3% como forma de incentivar la economía, porque la economía se cayó, luego para contener la inflación comenzaron a subirla nuevamente hasta llegar a 8.5% hasta mediados del 2023, a finales del 2023 el Banco Central comenzó a bajarla hasta noviembre cuando la dejó en 7%, y desde noviembre del 2023 hasta ahora estaba en 7%, ahora en septiembre baja a 6.75, lo cual nos indica que va a haber un proceso de desmonte de la tasa. Hay gente que te pregunta, brevemente, te pregunta, mire, ¿cuál es el mejor momento para tomar un préstamo? Yo siempre digo a la gente, el mejor momento para tomar un préstamo es cuando usted lo necesita, no necesariamente cuando la tasa está más bajita, porque posiblemente cuando la tasa está bajita usted no necesita el dinero, entonces ¿para qué se va a endeudar? Y a veces cuando la tasa está alta usted sí necesita el dinero y tiene la capacidad para pagar la renta correspondiente, entonces el préstamo se toma cuando se necesita y cuando se sabe que se puede pagar, si no, no lo tome, no se ponga a inventar. Yo soy Esteban Delgado y a mi lado está Dios en espinas, míralo aquí, bienvenido Dios en espinas, te veo como bien, como de buen ánimo, ¿será porque es viernes o es porque es día 30? Buenos días para ti, buenos días para todos los que nos ven cada día aquí en El Despertador y Esteban sí hay muchas razones para eso, lo que tú acabas de señalar de la reducción de la tasa... De la tasa de política monetaria, una ligera reducción. Es ligera, pero es una buena señal. Exactamente. Es una buena señal y eso es lo que hay que destacar, que es una buena señal no solo para las autoridades, es una buena señal para la economía en términos generales, entonces eso hay que valorarlo, eso hay que valorarlo y hay que esperar, Esteban, que siga mejorando esta señal, eso por un lado. Por el otro lado, Esteban, quiero aprovechar la oportunidad para darle las gracias a la doctora Maribel Simón de Reyes, una médico que estuvo muchísimo tiempo en la UNAR del sector de Barrio Lindo, es decir, el sector de donde soy yo, en Atomayor. En Atomayor. En Atomayor. Y que el honorable presidente, Luis Sabinader, la acaba de nombrar nada más y nada menos que gobernadora provincial. ¡Oh, pero bien! Y justamente ella ocupaba el puesto de directora provincial de salud. Y justamente acabamos de recibir una invitación para mañana, que es su juramentación, y la que será a las 3.30 de la tarde en las oficinas gubernamentales de Atomayor, que están en la calle Palo Incado. Así que muchísimas gracias a la doctora Simón por la invitación, y le deseamos, de verdad, de todo corazón, el mayor de los éxitos. Resulta que ella, mientras estuvo encabezando la UNAR, conjuntamente con el equipo de enfermeras que la acompañaba, por mucho tiempo fue la médico de cabecera del viejo Pina, ya en su última etapa. Así que, de verdad, mi agradecimiento eterno por esa entrega suya, y le deseo, reitero, el mayor de los éxitos en estas nuevas funciones que asume como gobernadora provincial de Atomayor. Así nos vamos al primer boletín de este día en El Despertador con Ana Paula González. Gracias y feliz viernes para todos los que sintonizan El Despertador. Iniciamos de inmediato. Fue designada, mediante decreto, Ligia Pérez, como presidente ejecutiva de Conani, y Amaritza López, presidenta de IDECOP. Como falsas, calificó la vicepresidenta Raquel Peña y los presidentes del Instituto Duarteano y de Efemérides Patrias, las declaraciones de amnistía internacional sobre racismo y supuestos maltratos a los inmigrantes haitianos. Coincidieron en que el comunicado emitido por esa organización no gubernamental es un acoso al país. Un grupo de empresarios, congresistas y representantes de organizaciones civiles de Estados Unidos visitaron la zona fronteriza de Dajabón para conocer cómo se desarrolla el comercio, la zona franca e identificar posibilidades de inversión. La comisión también visitó la provincia de Montecristi, así como otras regiones de la frontera. Residentes en Santiago mostraron preocupación por la ola de robos que se ha desatado en las últimas semanas, por lo que aseguran haber tomado medidas para no ser víctimas de los delincuentes. En las últimas semanas, establecimientos comerciales han sido víctimas de los delincuentes que no respetan hora ni lugar para cometer sus acciones. Familiares de una mujer que murió apuñalada en Surinam piden ayuda para repatriar el cuerpo a fin de sepultarlo en Azoa. La víctima de 42 años respondía al nombre de Nairobi Pérez y era oriunda de Azoa. Ustedes continúen sintonizando El Despertador que apenas inicia. En breve retorno con otro boletín informativo. Gracias, Ana Paula. Y bueno, ayer en el Congreso Nacional hubo un movimiento, la Comisión Bicameral, que ha sido designada por el propio Congreso, para conocer el proyecto de ley de convocatoria a la Asamblea Nacional Revisora de la Constitución de la República, pues estableció, vamos a decir, una especie de mecanismo de plan de trabajo y ya para el próximo lunes van a recibir al consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antonio Peralta, para que les explique más o menos cuál es el alcance de esta reforma. Hay ya varios planteamientos de algunas modificaciones. Sabemos que los legisladores del propio PRM no están muy a gusto con eso de reducir la cantidad de diputados. Y también se tiene previsto la posibilidad, no sé si habrá tiempo, de convocar a vistas públicas para escuchar también las opiniones de representantes de la sociedad en diversas áreas sobre esta propuesta de reforma de la Constitución. Vamos a escuchar al presidente de la Comisión Bicameral y a otros legisladores sobre este tema para seguir entonces desarrollando. Vamos a iniciar la sesión del lunes próximo con la visita del consultor jurídico del Poder Ejecutivo porque por protocolo parlamentario siempre la persona que hace la iniciativa tiene el derecho a exponer la naturaleza de la iniciativa propuesta. Eso se va a dar a conocer ahí, si estamos de acuerdo en que sean 10, 15 o que realmente beneficie al país que sean los 53. Aquí tiene que haber un tema de criterios, cuáles son los criterios que vamos a utilizar para el tema de la reducción y de la reformulación de los escaños. La reforma carece de sentido porque lo que se ha presentado acá como que no tiene razón de ser. Les recuerdo que defender la Constitución, que es lo que le ha dado base y sobre todo por eso nació la fuerza del pueblo, no solamente oponerse a su reforma, es también ayudar a mejorarla. Por eso hemos dicho que cualquier cosa que suceda en la Asamblea va a ser responsabilidad exclusiva del presidente de la República. Mire Esteban, la Comisión ha decidido que los trabajos se iniciarán este lunes, pero los trabajos serán tres días a la semana, entiéndase los lunes a las 10 de la mañana y los jueves y viernes, no, los lunes a las 3 de la tarde y los jueves y viernes a las 10 de la mañana. Es decir, eso incluye una serie de encuentros con diversos sectores nacionales y tal y como tú señalabas, el primer encuentro será con el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, como tal y explicaba el buen amigo Pedro Catrén, presidente de la Comisión Bicameral, que conforme es el Ejecutivo que propone la modificación, entonces por eso se le da prioridad al proponente para que aclare y ventile los puntos que son de interés para la reforma. En este caso, Esteban, ya está abierto, o sea, ya hay una comisión bicameral formada y ya está ahí, ahora bien, ahora bien, y es aquí donde la puerca retuerce el rabo y es lo que tiene que ver con el tema que ha generado mayores diferencias en lo que tiene que ver con el tema de la reforma y es la reducción de los senadores, de la reducción de los diputados, perdón, de 190 a 137 ha sido la propuesta del Ejecutivo, es decir, bajaría 53 escaños en la Cámara de Diputados, pero hay una resistencia de la propia organización del presidente, entiéndase, del Partido Revolucionario Moderno a esa reducción. Vamos a ver en qué eso termina, porque en principio se está hablando de hacer una reducción solo de 15 o solo de 10 curules, pero hay que ver cómo se dan las discusiones y hay que ver cómo la organización de gobierno ahora mismo logra consenso entre los suyos. Ojalá que los diputados o que la comisión decida dejar eso así, quizás sacar ese artículo y no tocar eso, porque fíjense que ahora se está distrayendo toda la atención de esta propuesta de reforma en el aspecto de la posibilidad de reducir o no la Cámara de Diputados, que no tiene trascendencia. Sin embargo, los aspectos que sí tienen trascendencia dentro de la propuesta de modificación no se están debatiendo. Por lo tanto, lo ideal sería simplemente, señores, vamos a dejar esto como está y no embromemos, y entonces sigamos trabajando con la otra parte. Pero, claro, la comisión decidirá. Ahora, escuché una que para mí es muy descabellada propuesta y me sorprendió de quién vino, me sorprendió de quién vino, que fue de Pedro Catrén, que está planteando, señores, la posibilidad de crear un nuevo senador de Ultramar para que tengamos 33 senadores. Oigan, oigan qué barbaridad, ¿eh? Pero bueno, de propuestas y propuestas y más propuestas, no nos ha de sorprender que surja una de esa naturaleza en un escenario donde se está planteando reducir la cantidad de diputados. Ahí está el gran asunto, Esteban. En un momento en el que se está planteando reducir el número de congresistas, en este caso el número de diputados, en función, que es lo que ha planteado el Ejecutivo en principio, en una buena medida, en función del peso económico que eso representa para el erario público. Entonces, ahí, ahí entonces, en medio de esto surge la propuesta del buen amigo, vuelvo y reitero, Pedro Catrén, que es quien preside la Comisión Bicameral, de que se aumente de 32 senadores, que son los que tiene en la actualidad la República Dominicana, a 33. Recuerden que tenemos en la República Dominicana 31 provincias y el Distrito Nacional. Es decir, en total tenemos 32 demarcaciones. Y cada una de esas demarcaciones tiene, está representada por un senador. Ahora, Pedro Catrén está proponiendo así, abuelo de pájaros, que esto pase, en vez de mantenerse en 32, que pase a 32, a 33 senadores. Habría que ver, habría que ver, Esteban, porque en medio de lo que se está planteando, de reducir un poco el gasto en política, en la estructura económica que eso representa, entonces surge esta propuesta. Hay gente que propone, hay gente que hace propuestas quizá para sonar, porque no tienen nada que proponer. Entonces, bueno, déjame proponer algo, para que no digan que me pasé, que me quedé sin proponer. Y como aquí vivimos mucho del nombre y del apellido, pero también ayer se produjo una, bueno, la publicación en la Junta Central Electoral, de un informe, un estudio, de monitoreo, un panel, cobertura electoral, con perspectiva general, auspiciado por la Junta Central Electoral, que hubo, donde se demuestra que hubo violencia, desinformación, sexualización, marginación, y maltrato hacia las mujeres candidatas, en las pasadas elecciones. Durante el panel, sobre el tema, salió a relucir, que las especialistas, analizaron casi 26 mil mensajes, de redes sociales, en los cuales se evidenciaron, mensajes violentos, hacia las aspirantes. Entonces, según el análisis, los mensajes violentos, burlas y memes, provienen mayormente, de parte de hombres, afectando la integridad, de mujeres candidatas. El estudio, además, abarcó el trabajo, de los medios de comunicación, donde se evidenció, una cobertura, de un 53%, para los hombres, y para las damas, solamente candidatas, solamente un 9%. Yo quiero decir algo, sobre esa parte, previo a lo que tú vayas a decir, hermano, hermano, diógenes. Aquí, con el asunto de las mujeres, se sazona mucho, porque, como quiera que sea, existen agendas, existen sectores, que defienden, vamos a ver si nos baja un poco el audio, director, nos baja un poco el audio, existen, movimientos, feministas, que como quiera que sea, tienen que, 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 que alimentarse, de cualquier tipo de situación, que se dé en ese ambiente, para poder, entonces, justificar, cualquier tipo de apoyo, que reciban nacional e internacional, no estoy diciendo, que este sea el caso, ahora, a mí me gustaría, saber, si cuando se hizo el levantamiento, de la cantidad de mensajes, de hombres, que emitieron, opiniones, ofensivas, en contra de las mujeres, candidatas, si también se hizo un levantamiento, para determinar, la cantidad de mensajes, de hombres, de hombres también, que emitieron, críticas, también ofensivas, contra los hombres, candidatos, o sea, porque habría que haber una, habría que hacer una medición, de lado y lado, y no creo, que haya habido, más mensajes negativos, en contra de las mujeres, candidatas, que negativos, en contra de los hombres, candidatos, porque ahí hubo una avalancha, entonces, si se está hablando, de igualdad, de género, deberíamos medir, las agresiones, en contra de las mujeres, por las redes sociales, en la campaña electoral, y las agresiones, en contra de los hombres, también en la campaña electoral, y estoy seguro, que las agresiones, en contra de los hombres, candidatos, fueron mucho mayores, lo que pasa, es que esas, no se están contabilizando, porque no se tiene el interés, de contabilizar esas, sino de contabilizar, las que tienen que ver, específicamente, con las mujeres, entonces, pudiéramos hacer un ejercicio, un poco más equilibrado, y no es que estoy defendiendo, a los hombres, oyéndome en contra de las mujeres, sino que, destacar, que bueno mira, hubo un mensaje negativo, contra las mujeres, pero, eso es porque, específicamente, estamos hablando, de una población masculina, que expresa odio, hacia las mujeres, o es porque, eso es la cotidianidad, en una campaña electoral, tanto contra hombres, como contra mujeres, y si es, contra hombres, y contra mujeres, entonces, no se trata, de una, de una, de una actitud, específica, sobre un género, específico, sino de la generalidad, de la efervescencia, de una campaña, donde todo el mundo, se vive tirando, y todo el mundo, se vive maltratando, habría que ver, esa parte, la parte que tiene que ver, con los varones, no solamente con las hembras. ¿Sabes que Esteban, esta información, este panel, que presentó, en el día de ayer, o que desarrolló, en el día de ayer, la junta central electoral, con una serie, de personalidades, que intervinieron, me retrotrae, un poco, al proceso electoral, de 2020, no creo, que en ningún, proceso electoral, se hayan dado, tantas burlas, y en este caso, tantos memes, en contra, de un candidato, como los que se generaron, contra Gonzalo Castillo, del candidato, en ese momento, del partido, de la liberación dominicana, Gonzalo Castillo, en buena medida, en buena medida, estoy convencido, de que él los generaba, de que él mismo, los generaba, su comportamiento, sus respuestas, ante los medios, o sea, todas esas cosas, eh, daban pie, a la cantidad, de memes, que se levantaron, en contra, de esta persona, que al final de cuentas, terminó derrotado, en el proceso electoral, de 2020, entonces, ahí, a donde quiero llegar, con esto, es, que eso, como que es, parte, de la cultura, de la cultura misma, de, del dominicano, a la hora, de abordar la política, y no creo, no creo, realmente, que haya un asunto, de, de sexualización, en el proceso, no, no, esto se da, contra hombres, y se da, contra mujeres, y creo que se da, en la misma intensidad, vamos a una pausa, y cuando retornemos, hay más contenido, del despertador, en este viernes.